La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del virus mayaro. No tengo idea de lo que es. Síntomas y tratamiento. Vamos a preguntarle a nuestro entrevistado, el doctor Edgar Ortega, especialista en medicina interna e infectología clínica. Pero para saber un poquito más qué es este virus, veamos esta placa. Por favor, señor director. Mayaro es un virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los síntomas son similares a los del dengue y la chikungunya. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, este virus apareció hace más de 60 años en comunidades rurales de Venezuela, Perú, Brasil y Bolivia. Ha surgido la preocupación en los últimos años por los cambios en el medio ambiente, que al parecer pueden favorecer el aumento del número de casos de fiebre por el virus mayaro. Entonces, es el tema muy interesante que vamos a hablar hoy con nuestro invitado en instantes nada más. Y al inicio del programa nosotros hacemos siempre lo mismo. Es un ejercicio que nos hace bien. El ejercicio de la gratitud. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecidos. Porque tenemos muchas cosas por las cuales estar gratos y porque es bueno hacerlo. Yo te invito a que nos acompañes con este ejercicio. Le agradecemos, agradecemos todo lo bueno que tenemos. Agradecemos a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo agradezco que estás del otro lado, ahí, asistiendo al programa. Este programa lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con un equipo de profesionales de primer nivel. Muy feliz de estar acá, muy feliz de que estés ahí. De esta manera comenzamos el programa de hoy, El Doctor en Casa. Bienvenidos. Ya estamos con nuestro invitado, el Doctor Edgar Ortega, el Eje Especialista en Medicina Interna e Infectología Clínica. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? Siempre es un gusto. Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí para hablar de esto, virus mayaro, síntomas y tratamiento que se llama en nuestro programa. El virus mayaro tiene que ver con el Aedes aegypti. Otra vez, Doctor, ese maldito mosquito que nos está matando. Es así. Sí. Lastimosamente, si leemos luego la historia de la medicina, podemos ver que los mosquitos es uno de los animales que más personas mató en el mundo, porque transmite muchísimas clases de enfermedades, ¿verdad? Y una de ellas es el dengue, el zika chiquingulla, y ahora estamos conociéndole al mayaro, ¿verdad? Que si bien no tenemos todavía en nuestro país, ¿verdad? Pero hay reportes de hace una semana que en Río de Janeiro ya tenemos, ¿verdad? ¡Ay, Dios! Probablemente en unos meses entraría en nuestro país, ¿verdad? ¿Y qué síntomas tiene? ¿Cómo es el tema de este virus mayaro? Bueno, y produce un cuadro, por suerte, no grave como las otras enfermedades. Partimos de ahí, ¿verdad? Pero también es una enfermedad viral, ¿verdad? Transmitida por el Aedes y otro tipo de zancudos, ¿verdad? No solamente la Aedes, hay otros mosquitos que lo transmiten, ¿verdad? Y produce fiebre, dolores articulares, un estado, un malestar general, ¿verdad? Pero es un curso más benigno, no así como el dengue, por ejemplo, no así como el chiquingulla que es descapacitante, o no así como el zika que deja secuelas, la microcefalia en los niños, en aquellas madres que se embarazan durante la infección, ¿verdad? Que deja muchas secuelas, es un cuadro mucho más benigno, ¿verdad? Pero que te enferma, ¿verdad? Obvio. Y la población paraguaya está, nunca nadie tuvo todavía reportes. O sea, no tenemos inmunidad. Inmunidad absoluta. O sea, llega a aparecer uno de estos mosquitos acá o gente con eso y... Y necesitamos que una persona traiga de estas zonas en donde se produce actualmente la enfermedad, que es en países como Venezuela, Brasil, Perú y Bolivia, que para ellos es endémico en sus bosques, ¿verdad? Entonces ahí viene... Y hay mucha migración ahora de venezolanos, bueno, y con Brasil y con todo esto. En dos horas o en una hora de vuelo alguien puede traer aquí y le pica a nuestros edes que tenemos aquí, o un zancudo, el árbol pictus también lo transmite, ¿verdad? Entonces en nuestro país están dadas las condiciones del vector, también las condiciones socioambientales y falta que a alguien importe en nuestro país, ¿verdad? El virus y ya tengamos la enfermedad. Bueno, ojalá que no, pero tenemos que saber, conocimiento es poder. Vamos a ver un poquito más sobre este virus Mayaro. A ver este primer material, por favor. Aedes aegypti, causante de millones de muertes. El mosquito Aedes aegypti se considera un vector importante en la transmisión del dengue, la fiebre amarilla, la artritis epidémica, la chikungunya, la fiebre del zika y el virus Mayaro. Según la OMS, se estima que esta especie de mosquito causa 50 millones de infecciones y 25 mil muertes por año. Se deben tomar las medidas de prevención para evitar que se reproduzca y propague. Es así, doctor. Es así, lastimosamente, es una realidad. En muchos países el mosquito está venciendo, ¿verdad? La OMS causa muchas muertes. Esta cifra es un promedio a nivel mundial, pero hay países que es 100 mil, más de 100 mil muertos por año por una enfermedad transmitida por la Aedes aegypti, ¿verdad? Entre ellos, toda esta variedad de enfermedades que dijimos, entre ellos el Mayaro, ¿verdad? Que es la más benigna entre todas, ¿verdad? Pero la Aedes aegypti es responsable de muchas muertes, vive a nivel mundial. ¿Y qué tenemos que hacer para protegernos, además de usar repelente? Porque eso tenemos que levantarnos y tenemos que poner repelente si hay mosquitos por todos lados. Exactamente. Es bueno saber que estos mosquitos, y más todavía la Aedes aegypti, se urbanizó. Ellos evolucionaron en el tiempo, ¿verdad? Y viven en el aire acondicionado en nuestra casa, suben los ascensores, incluso pueden volar. Aprendieron todos esos hábitos, ¿verdad? Y entonces, nosotros lo que tenemos que erradicar es el lugar donde ellos eglucionan y se reproducen, ¿verdad? Para que podamos erradicar. Porque también los piretroides, que son los insecticidas que nosotros nos ponemos en forma de gel o aerosoles, ya también hay resistencia. Ellos aprendieron a defenderse contra eso, ¿verdad? Y no todo tipo de piel uno puede también aplicarse, no le podemos aplicar a los recién nacidos, ¿verdad? Y también implica toda una técnica para colocarse cada dos, tres horas. Y uno se olvida, te ponés y te salís de tu casa y te olvidás. Por eso que en nuestro país, e incluso en zonas donde hace frío, igual el mosquito está en la pieza donde nosotros usamos el aire acondicionado. Por eso no mueren. O sea, ¿ya se adaptó por el tema del aire acondicionado, se adaptó al frío? Y sí, el frío por mucho tiempo de afuera no le mata porque él entra al domicilio en nuestro dormitorio, debajo de nuestra casa, en algún lugar donde la temperatura es 25 grados, 26 grados, cuando afuera es 5 grados. Ahora estamos empezando el frío, ¿verdad? Y este frío en teoría debería matarle a muchos de ellos, pero ellos sobreviven sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, estudia esto y dónde están. Están entrando ahí debajo de la ladera, en los lugares. Qué increíble que una cosita así, miniatura, sea tan peligrosa y pueda matarnos. Y es un ser viviente y entonces ellos tienen toda la maquinaria en su pequeña estructura para poder sobrevivir. Y recordar que ellos tienen un ciclo de 3 a 4 semanas nada más. Y con eso es suficiente para causar epidemias y brotes durante todo el año en nuestro país. Por eso que se usa esa frase que parece una mosquita muerta, ¿verdad? Que ya no, ya no, ya no, está ahí, ya no te va a hacer daño, pero sin embargo es muy peligroso. Es así. Mirá, vamos aprendiendo. Bueno, vamos a hacer un corte. ¿Les parece? Hacemos un cortecito. A la vuelta vamos a estar con mucho material y hablando con nuestro invitado sobre esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo podemos evitar? Y entre paréntesis ya te fijaste en tu casa, en tu departamento, en tu trabajo. Si hay recipientes después de las lluvias, que tengan agua o lo que sea. Vamos, no bajemos la guardia, por favor. Corte y volvemos. Corte y volvemos. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Edgar Ortega, sobre este virus mayaro. No me acuerdo nunca el nombre, mayaro, que todavía no está en nuestro país, pero que es bueno de ir conociendo. Y además, todas las precauciones que podemos tener también nos sirven con el tema de Aedes aegypti y de todas las otras enfermedades, ¿verdad? Sí. Esa es una política de salud, ¿verdad? Erradicar el vector, porque esto propaga muchísimas enfermedades. Entonces, al erradicar esto, nos estamos salvando de varios casos y varias muertes. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver este siguiente material que habla de los de transmisión. A ver. El virus mayaro se transmite por la picadura de mosquitos vectores, sobre todo del tipo Aemagogus e incluso ácaros. Se ha demostrado de forma experimental que Aedes aegypti y Aedes albopictus, que transmiten dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, también pueden transmitir el virus mayaro. Además del ser humano, muchos animales vertebrados pueden infectarse por otros mosquitos, actuando como reservorio, como distintos tipos de monos, reptiles y aves. En los humanos, que viven en zona amazónica, se ha visto que entre el 5 y el 60% de las personas pueden tener anticuerpos contra el virus, por lo que probablemente haya muchos casos que no se lleguen a diagnosticar o que se consideren como dengue o chikungunya. Cada vez está peor esto. Hasta los animales pueden ser reservorios. Sí, existe evidencia científica que hay algunos tipos de ácaros e incluso zancudos, ¿verdad? Pero esos son así chiquititos, ni se ve. Ellos también para esta enfermedad tienen todo el aparataje de una vez que se alimentan de la sangre, porque como vimos en el material, son muchísimos los tipos de mosquitos, ¿verdad? Esa variedad de especies, ¿verdad? Que pueden ser transmisores de esta enfermedad, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Incluso el zancudo y existe otro tipo que en guaraní es muy expresivo, el ñantíupirú, que le decimos, ¿verdad? Ah, sí, claro. Que es el que uno se va por ahí y hace el ruidito, que no te deja dormir. Eso también es un transmisor para esta enfermedad, ¿verdad? Bueno, a tener más que precauciones y manos a la obra para tratar de erradicar eso del lugar donde nosotros estamos, con lo que tengamos a mano, evidentemente, porque se propaga muy rápido. ¿Y por qué se propaga muy rápido? Eso lo dice este material. ¿Por qué se propaga tan rápido? Cuando una persona es infectada por el virus Mayaro, presenta síntomas dentro de las primeras 24 y 72 horas, tiempo suficiente para que se traslade de un lugar a otro. En ese recorrido, cualquier otro mosquito de la misma familia transmisora puede picarle y propagar el virus a otros humanos. En general, es una enfermedad de curso benigno, que se resuelve por sí sola. Los síntomas suelen durar entre dos y cinco días, salvo los dolores articulares, que a veces pueden durar meses. Es así, Vivi, es así. Gracias a Dios, esta enfermedad, como dijimos, es una enfermedad mucho más benigna comparada a las otras enfermedades, ¿verdad? Desde el momento que uno es picado por uno de estos mosquitos que tienen el virus, el virus se introduce en nuestro cuerpo y tiene una maquinaria para de uno a dos días poder replicarse y empezar los síntomas. En las otras enfermedades, la picadura y el proceso que uno presenta en los síntomas puede tardar un poco más una semana, ¿verdad? Y en nuestro país es muy rápido y en realidad en todos los países de clima subtropical, porque hay una cantidad importante de estos zancudos, mosquitos y artrópodos que pueden transmitir esta enfermedad. Entonces, hace falta que uno venga, ¿verdad? Vimos muy bien en el material que uno puede en una hora actualmente, como dije, el 16 de mayo, se publicó un artículo en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que el primer caso de un mosquito, porque ellos estudian el comportamiento y qué enfermedades, tiene el virus en su cuerpo. Entonces, yo creo que de aquí pronto vamos a tener en nuestro país, ¿verdad? Río de Janeiro con Paraguay, dos horas de vuelo. Sí. Entonces, falta que uno pique ahí, después vuelva aquí y atraiga, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a tener esta enfermedad. Bueno, es interesante, pero que no es tan grave como las otras que sí ya tenemos. Exactamente, ¿verdad? Comparando con las otras, es un discurso muy benigno. Eso hace que también nosotros, incluso los especialistas, tengamos no tanta experiencia en ver muchos casos. No así como Chiquingú y Aiden, que somos expertos a nivel incluso sudamericano. Nosotros vamos a explicarle a otros países donde no tienen tantas enfermedades, porque para nosotros ya es endémico, más epidemias, varias formas de presentación. En este caso, como la gente no se siente muy mal, pasa desapercibido e incluso está demostrado, ¿verdad?, que en la población que vive en las zonas selváticas ya tienen anticuerpos. Para ellos, entonces, es normal tener esto porque ellos conviven con ellos y ya le da una forma muy benigna. Entonces, no acuden. Lo que faltaría es que alguien que esté sin anticuerpos, una persona citadina vaya a esos lugares y se contagie para que pueda aflorar la sintomatología, ¿verdad? Pero no pasa una semana, los dolores son en menor intensidad, pero es un poco discapacitante y también presenta fiebre, ¿verdad? Con lo que implica llegar al diagnóstico de fiebre y dolores articulares, ¿qué enfermedad viral le puede estar produciendo? Y eso, por ejemplo, ¿cómo se sabe con un análisis? ¿Qué es el virus este mayaro? Ahí tenemos cierta dificultad, Vivi, porque las enfermedades que son pocos vistas, no tenemos tantos reactivos para hacer los diagnósticos. Eso no ocurre con, como tenemos tanto dengue, tenemos mil pruebas para dengue. Incluso en pacientes que mueren por cuadros compatibles y no tenemos sangre, hasta por biopsia o líquido de algo podemos hacer, ¿verdad? Por biología molecular, incluso en nuestro país, avanzó muchísimo para hacer el diagnóstico. Pero en esto solamente PCR, ¿verdad? Que es un análisis muy especial, muy costoso, que lo tiene solamente el Ministerio de Salud para algunos casos, ¿verdad? Ya, perfecto. Bueno, ¿y tenemos otro material? Sí, vamos con ese material, por favor. Síntomas. Pérdida de apetito y disminución de la ingesta de alimentos. En algunos casos se acompaña de algo de tos, dolor de garganta o congestión nasal. Las manifestaciones hemorrágicas también son posibles. Es así. En realidad, cuando uno adquiere una enfermedad viral, el virus puede afectar toda la economía, o sea, todos los tejidos del órgano. Pero en el caso del mayaro, ¿verdad? Las articulaciones son los más afectados y la repercusión en el estado general del paciente, ¿verdad? Empiezan por síntomas generales y en específicos, como debilidad, no tiene ganas para realizar nada, sumado a que empieza a ser la fiebre. La fiebre no es tan alta como las otras enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti, por ejemplo, pero el paciente está febril, está fatigado, no tiene ganas de comer. Y el tercer o cuarto día aparece un dolor retrocular. Ese dolor retrocular más los dolores articulares nos hace encasillar bajo algunas enfermedades que tienen esa similitud. Y entre ellas tenemos que descartar que no sean estas enfermedades más frecuentes en nuestro país. Para ir pensando en último lugar que podría ser el mayaro, ya que no tenemos reporte en nuestro país y en los países vecinos. Ahora estamos teniendo casos aislados en Brasil, ¿verdad? Pero el virus mayaro no mata. No, y por el momento no hay reportes de gente que haya muerto por el virus mayaro. Pero dengue sí. No, dengue es una letalidad bastante alta. Este año en nuestro país hay casos reportados de gente que murió. Entonces, haciendo una comparación entre ambas enfermedades, el dengue es mucho más grave. Y ya lo tenemos. Y lo tenemos hace bastante tiempo, más de 10 años y nunca ha dejado de irse por ningún tiempo. Entonces, comparando eso, el mayaro es un poco más benigno, pero produce cierta discapacidad, fiebre, dolores articulares. Un tiempo, ¿verdad? Cuando hace el recorrido por todos los tejidos, puede producir cuadros diarreicos, puede simular cuadros respiratorios, ¿verdad? Y incluso algunas complicaciones hemorragíparas, ¿verdad? Pero son totalmente más benignas, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, nosotros hacemos el pequeño corte que tenemos ahora. Volvemos enseguidita. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, estamos hablando de este tema del virus mayaro, los síntomas y el tratamiento. Y el doctor Edgar Ortega nos está explicando tan, pero tan bien esto. Todavía no está el virus, pero está rondando en los países limítrofes. Entonces, y como es a través de mosquitos y de qué sé yo, es muy fácil y que pronto lo tengamos acá. La buena noticia es que no es letal y no es tan preocupante como es el dengue, que sí lo tenemos y que se sigue muriendo gente acá de dengue, doctor. Es así. Eso es algo nuestro y autóctono ya endémico. O sea, ya no podemos hablar ni siquiera de endemia porque durante todos los meses del año tenemos en casos del dengue, ¿verdad? En el caso del mayaro, como todas las condiciones para una epidemia y un brote están dadas en nuestro país también. Falta el caso índice que alguien traiga el virus y circula acá en nuestro país y se desataría el brote respectivo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar preparados para dar respuesta a estos casos y hacer una capacitación en general porque es una patología no conocida en nuestro país. Entonces, pocos somos los especialistas y muchas veces no hacemos guardia, recurrimos por pedido de los médicos generales. Entonces, es una lección y una capacitación continua que tenemos que dar para conocer y saber que si no es dengue, si no es zika, si no es chiquingulla, pero el paciente tiene un cuadro que es muy parecido, hay otras enfermedades y entre ellas en el tercer o cuarto lugar ya está el mayaro, ¿verdad? Y por más que sea una enfermedad mucho más benigna, ¿verdad? Cada paciente es peculiar. Recordar que la medicina no es una ciencia inexacta. Pueden que de 100 pacientes 99 tengan un buen sistema inmunológico y se curen sin ningún inconveniente, capaz que ni no consulten. Pero uno que se nos muera a vivir o que se interne sería terrible, ¿verdad? Y recordar que hay en la población adulta hay algunas condiciones propias del huésped, como por ejemplo el que tenga diabetes y que no esté compensado. El que tenga un trasplantado, por ejemplo, que es inmunodeprimido con el tratamiento. Le agarra esto, en ellos sí podría existir una fatalidad. Entonces tenemos un amplio espectro de personas y tipo de personas con enfermedades, ¿verdad? Que vemos obligados a darle una respuesta, ¿verdad? Por eso que tenemos que darle la seriedad de vida a pesar de que... Porque nosotros siempre queremos prevenir. Lo ideal es que nunca entre. Pero si entra también ya tenemos que estar preparados y no ahí recién empezar a trabajar con esto, ¿verdad? No, además cualquier tipo de estas enfermedades que son discapacitantes, aunque sea por un tiempo, eso implica también, influye en la economía directamente. No solamente el paciente que se siente mal pero no se podía trabajar, tiene que quedarse en la casa y eso ya hace otra vez, ralentiza lo que es el funcionamiento normal del día a día en el país. Sí, si es por ejemplo un padre de familia o una madre que es el sustento de la casa y que trabaja por día, es un problema para el estado, el municipio. Y aparte eso que recordar que nuestro sistema público de salud últimamente también está bastante cargado de gente. Entonces otra vez tiene que ir a consultar y se despegue unas ciertas situaciones que hace que una enfermedad bastante benigna nos puede pegar con todo a nuestro país porque los recursos no son suficientes, ¿verdad? Y las medidas de protección también son, o sea, prevenibles, son escasas, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a ver entonces ahora este material que habla de tratamiento, ¿les parece? Tratamiento en general es suficiente con un tratamiento sintomático de soporte, asegurando una ingesta de líquidos suficientes. Las personas afectadas suelen necesitar reposo por la debilidad y el malestar general. Raramente es necesario el ingreso hospitalario. Se puede tomar paracetamol para la fiebre y los dolores. Inicialmente, se suele recomendar evitar los antiinflamatorios por la imposibilidad de distinguir esta enfermedad del dengue que puede presentar manifestaciones hemorrágicas más frecuentemente. Utilizar medios de protección contra las picaduras de mosquito como pantalones largos y camisetas de mangas largas y repelentes podría proteger de la infección. El principal vector del mallaro pica de día, por lo que usar mosquiteros al dormir es poco útil. Sí ayudará a evitar la infección por otros virus transmitidos por otros mosquitos. Es así Vivi, lastimosamente hasta ahora no tenemos una vacuna porque es una enfermedad poco conocida a nivel mundial y no tiene mucho impacto, una morbi-mortalidad. Generalmente los organismos que se encargan de estudiar y producir vacunas hacen para algunas enfermedades que son un poco más prevalentes. En eso esta enfermedad no se aplica esta regla, ¿verdad? Entonces para hacer el tratamiento es sintomático. Como es una enfermedad viral y es una enfermedad febril, lo primero que hace el paciente es se deshidrata. Sumado a que durante la fase de enfermedad el paciente no tiene ganas de levantarse, no quiere tomar agua y tampoco quiere comer sin saber cuál es la causa. Entonces la deshidratación sería uno de los pilares que nosotros en el tratamiento tenemos que instaurarle. Si tolera la vía oral, ¿verdad? Porque el paciente no tiene náusea, nada, tenemos que insistirle que tome, que aporte ese fluido porque al estar febril, ¿verdad? Pierde más fluidos en forma de, se evapora eso, entonces tiene que reponer eso. O si no, se hemoconcentra y ahí comienza a tener hipotensión, se desvanece y algunos órganos de la economía pueden verse afectados, ¿verdad? Cómo tratamos la fiebre, ¿verdad? Como no tenemos la posibilidad de decir cuando el paciente tiene este asintomático, este es más llaro y no descartar las otras patologías, recomendamos dar un antipirético, o sea, algo para bajar la fiebre como el paracetamol, ¿verdad? Ya que es la única, las pocas drogas que podemos dar sin ningún inconveniente hasta que podamos tener el diagnóstico causal o por lo menos descartar que no sea una de las enfermedades más graves que están contraindicadas otro tipo de antiinflamatorios. En este caso nos referimos especialmente al dengue, que eso tenemos a todos lados en nuestro país actualmente, ¿verdad? Una vez que descartemos y que estamos seguros que no sea dengue, ahí sí nos habilita a dar otro tipo de antiinflamatorios no esteroideos. Ahora bien, ese tiempo en el cual el paciente está febril, muchas veces el paracetamol no es suficiente. Entonces, ¿qué se hace, doctor? Y medios físicos, le recomendamos a los padres que no necesariamente con la medicación, ¿verdad? Sino medios físicos, ¿verdad? Compresa fría. Exactamente, ¿verdad? Soplarse de ser posible. Está en un lugar fresco. Desabrigarse o cuando tiene fiebre quiere abrigarse, al contrario, eso eleva más aún la temperatura. Cuando uno tiene fiebre, doctor, ¿qué tiene que hacer? A ver, porque generalmente tenemos frío y nos ponemos frazada y nos ponemos todo y tomamos algo y nos hace sudar y supuestamente ahí pasa la fiebre. ¿No hay que taparse? No, no. En realidad la recomendación es destaparse, ¿verdad? Porque el cuerpo quiere deshacerse de ese exceso de temperatura. Sí. Pero nosotros internamente tenemos frío porque tenemos escalofríos. Entonces, si no intervenimos para descender, ya sea de alguna manera física, que es desabrigándole o aplicándole algún medicamento, ¿verdad? Yo estoy haciendo que suba más la temperatura. Estoy reteniendo más calor. ¿Una ducha así fría puede ser? También, ¿verdad? Es mejor. Si son niños, incluso se les recomienda el baño, se le pone en algún recipiente y se le pone al niño con agua templada, no con agua fría, con agua templada. Entonces, el cuerpo más caliente cede su temperatura al otro cuerpo, que en este caso es líquido, que es templado. Entonces, se deshace el cuerpo del calor o con el ventilador o con las compresas frías que estamos diciendo, ¿verdad? Pero innatamente nosotros queremos abrigarnos y eso hace que nuestra temperatura suba más, ¿verdad? Entonces, muchas veces el paracetamol es un buen antipirético, pero tenemos cierta dosis máxima para hacerlo. Que se puede tomar todo el momento, ¿verdad? Todo el momento. Y aparte, eso que se calcula por peso y a muchas personas tienen un peso un poco más elevado y sobrepasa la posibilidad de darle paracetamol a la dosis máxima. ¿Cuánto es lo que se puede tomar? Cuatro gramos es lo que se recomienda en un adulto normal. ¿En un día? En un día de paracetamol. ¿Hasta cuatro gramos? Hasta cuatro gramos. Vienen de 500 miligramos en el adulto y de un gramo, ¿verdad? Entonces, cada seis horas es lo máximo que vamos a tomar. ¿Y qué hace el paracetamol? Por eso que no se tiene que tomar tanto. Y si bien es un antipirético, ¿verdad? Es un daño hepático, produce un daño hepático. Es hepatotóxico. Ya. Entonces, cuando nos excedemos la dosis terapéutica, podemos dañar el hígado y entonces el hígado se vuelve insuficiente y el hígado es un órgano vital. Así mismo. O sea, es bueno tomar paracetamol, no hay que tener miedo, pero tampoco cada vez que te duele un dedito tomar paracetamol. Por eso siempre es, siempre el médico es el que conoce estos detalles, ¿verdad? Sí, pero el médico una vez nos da el paracetamol. Después ya tenemos el paracetamol en nuestra casa. Te duele la cabeza, Tomás. Ese mismo día te dolió, no sé, te golpeaste algo, eso. Tienes un poco de fiebre, Tomás. Sin saber, puedes pasar los cuatro gramos. Cuatro gramos. Que sean cuatro comprimidos en un día, ¿verdad? Sí. Incluso hay intentos de autoeliminación con una tira de paracetamol que son diez comprimidos. Es mucho más efectivo, efectivo, eso que con otro ansiolítico. ¿En serio? Y sí, el ansiolítico le hace dormir y no, y la gente no. Y el paracetamol le revienta el hígado. Exactamente. Y se muere. Y posteriormente una muerte bastante lenta, ¿verdad? Porque produce necrosis hepática y se pierde la función de eso. Y producen proteínas importantes para vivir, se producen los elementos para la coagulación y generalmente terminan muriendo por hemorragias que no pueden ser contenidas. Es una muerte rápida, pero es más efectiva. Y generalmente en cuanto al precio, tres mil o cuatro mil guaraníes cuesta una tableta, ¿verdad? Por eso siempre es recomendable pedir asesoramiento en cuanto a la dosis. Porque tomar uno o dos no hay ningún problema. Pero si todo el día estoy febril y tomo una hora cada tres horas, que muy frecuentemente queremos hacer. Sí. Cuando uno tiene fiebre, quiere que le baje la fiebre. Entonces, ¿qué hace? Tomás. Sí. Tomás y tomás y tomás. Entonces, es un peligro, ¿verdad? Pero todas las medicaciones tienen sus dosis terapéuticas y tienen sus dosis tóxicas ya, ¿verdad? Y con las dosis tóxicas es lo que tenemos que tener cuidado. Y en este caso el paracetamol ataca al hígado. Si se toma más de... Es hepatotóxico. Hepatotóxico. Sí, es un tóxico hepático y produce ese inconveniente, ¿verdad? Así mismo es. Bueno, perfecto. ¿Qué le recomendás a la gente, doctor, con este tema de mayaro, que no hay todavía, pero que puede venir, hay desayipti, el dengue? ¿Qué recomendación vos da? Vos como médico que ves que se sigue muriendo gente. Bueno, esa es una recomendación que vamos a dar en forma general, ¿verdad? Porque tenemos que erradicar en nuestros domicilios. O sea, tenemos que evitar que el mosquito viva con nosotros. Así mismo. ¿Verdad? Ellos se adueñaron de nuestro hábitat, ¿verdad? De nuestra casa, ¿verdad? Porque en nuestra casa hay ciertas condiciones que ellos tienen para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que ellos, algún recipiente que contenga agua estancada que no circule, es el mejor lugar para que ellos se puedan reproducir, poner sus huevos. Y dependiendo de la especie, ¿verdad? Eglosionan de 10 hasta 100 en una sola ovación del mosquito, dependiendo de la especie. Entonces, y coste que viven 30 días, ¿verdad? Por eso que este tipo de enfermedades transmitidas por vectores es catastrófico para nuestro país, ¿verdad? Después, no solamente trabajar en nuestro domicilio, ¿verdad? Las basuras, todo aquel recipiente que pueda contener agua fuera de nuestro domicilio, también tenemos que recomendar que se tiren en los lugares que corresponden. Y no decir, yo limpio mi casa, pero mi vecino no lo hace, ¿verdad? Porque en realidad de ahí va a venir acá. Entonces, tenemos que tratar de, dentro del margen del respeto, ¿verdad? Hacerle entender que la basura de él también me puede perjudicar a mí. Y entonces, hacemos un trabajo de hormiga y tirar esto en los lugares habilitados, ¿verdad? Porque ese es el mayor problema en nuestro país. Porque con el clima no vamos a poder hacer nada. No existe una vacuna por el momento para el Mayaro. Entonces, tenemos que erradicar esto, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y el tema de las basuras y de tirar y de... Somos los reyes de la basura, por favor. Es impresionante cómo todavía no aprendemos. Hay una cierta conciencia. Hay un atisbo así de que parece que se está cambiando. Hay una campaña que se llama No Cotuba, que es No compartas tu basura. Y que justamente en redes sociales está mostrando fotografías. De repente hay, no sé, hay una reunión, hay un show, todo muy lindo, la entrada carísima, se va toda la gente súper chuchi y después te sale de ahí y vos ves que parece que son unos chanchos que estuvieron ahí porque se tiró la basura en el lugar. La misma cosa en lugares de deportes o, no sé, en la costanera, en cualquier lugar. Hay basureros y si no hay basureros, uno tiene que llevar su basura en la mano hasta encontrar un basurero. No compartas tu basura, no cotuba. Me encantó cuando vi eso y de verdad es algo que tenemos que hacer. La basura del otro también me ensucia a mí. O sea, no me importa, yo no más voy a hacer. Sino que tenemos que tener esa conciencia, tenemos que cambiar eso, doctor. Eso es lo que nosotros preconizamos, ¿verdad? Queremos que ese tipo de situaciones se viralice más y más gente se acople a este tipo de actividades, ¿verdad? Porque lo que nos falta mucho es concientizarle a la mayor cantidad de la población, ¿verdad? Cuanto más eso se haga es mejor porque, como decimos, ¿verdad? El mosquito va a seguir probablemente existiendo, pero en menor cantidad. Claro, ¿verdad? Las condiciones del clima van a ser adversas. Es más, hay países muy desarrollados que están en primer mundo en educación, por ejemplo, y que tienen los problemas climáticos, pero no tienen ni un solo caso de una enfermedad transmitida por vectores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué ellos hacen y qué nosotros no hacemos? Y es esto, ¿verdad? Se calcula que una persona normal genera casi 3 kilos y algunos hasta 7 kilos de basura por día. Dios. Y eso es donde lo tira. Y ahí están frascos, recipientes, hasta una tapita. Cualquier cosa que puede contener agua es suficiente para la proliferación de estos mosquitos. Entonces, tenemos que trabajar todo, ¿no? Tenemos que cansarnos. Ustedes, los comunicadores, nosotros, el área de salud, en la educación, las redes sociales ayudan muchísimo, ¿verdad? Pero aún nos falta bastante, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y que eso que estamos haciendo no solamente para el dengue, sino que hay muchas enfermedades diarreicas, muchas enfermedades respiratorias, ¿verdad? Muchas enfermedades parasitarias que podemos estar evitando, ¿verdad? Porque esas son todas enfermedades prevenibles con los hábitos higiénicos, con una correcta disposición de los residuos, ¿verdad? Y no pensar que o el intendente es el responsable de la basura que cada uno hace o el Estado, porque es imposible que algún organismo del Estado pueda encargarse de la basura si yo no tengo conciencia. Así mismo. Y hay gente que incluso recicla y eso hay que hacerlo porque hay algunas basuras que la naturaleza lo puede degradar y hay otros que no. Entonces, tienen que tener otra disposición final. Y eso es lo que la naturaleza nos está pasando la factura con este tema del clima actualmente. Y hace colapsar el sistema tanto público como privado de cualquier país, ¿verdad? Entonces, tenemos que insistir en ese tema, ¿verdad? Así mismo. No culpar a los otros y no decir, no, lo que pasa es que tal cosa no barrieron, no vinieron a buscar la basura. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Eso es demasiado importante. La limpieza que tenemos que mejorar, esa higiene que tenemos que mejorar en la casa, en todos los lugares, y encima en un país que sufre de inundaciones y de todo esto, es mucho más difícil, con más razón tenemos que ser más pulcros todos. Musiquita, vamos al corte, volvemos ya. Musiquita, vamos al corte, volvemos ya. Bueno, en esta parte es cuando ustedes hacen las preguntas a nuestro invitado. Entonces, vamos con esta primera pregunta, por favor, nos escriben en nuestras redes sociales. A ver. María de Pedro Juan Caballero pregunta, ¿de qué manera puede afectar el virus a un bebé aún en el vientre de la madre? Mira que Pedro Juan Caballero hay limítrofe con Brasil. Están sufriendo bastante ellos actualmente por la chikungunya. Más de un año que están teniendo muchísimos casos y bueno, tuvieron que irse muchos especialistas, tanto infectólogos como reumatólogos, a hacer una capacitación a los médicos locales para el manejo de ese brote. En cuanto a la pregunta que nos hace la audiencia, el virus mayero es un virus bastante pequeño que puede atravesar la placenta. Es posible, ¿verdad? No tenemos mucha evidencia porque son pocos los casos y los reportes que hay al respecto, ¿verdad? Pero no es como el zika y el dengue o el chikungunya que puede producir abortos, el bebé puede nacer. Ahora bien, el tratamiento es lo que es muy limitado en cuanto a la medicación que puede recibir la madre y por su condición, ¿verdad? Pero es una enfermedad más venina que no hay necesidad de interrumpir el embarazo y las complicaciones en la madre no son muy graves porque la sintomatología siendo igual, ¿verdad? Y este virus no es un virus neurotropo, es decir, no como el zika, por ejemplo, que produce un bebé con microcefalia y con una discapacidad ya de por vida, ¿verdad? O sea que dentro de todos es bastante... No afecta al bebé. No afecta tanto al bebé, ¿verdad? Tanto al bebé. El bebé, ¿verdad? Ya. Es más para la madre, ¿verdad? Perfecto. Vamos con la segunda consulta, por favor. René de Fernando de la Mora pregunta, ¿queda alguna secuela luego de haber tenido el virus mayero? Sí. Con respecto a eso, los dolores articulares pueden cronificarse, ¿verdad? Y puede producir cierta discapacidad. E incluso en aquellas personas que hacen mucho trabajo de fuerza física, es decir, algún estibador, algún obrero, puede tener cierta limitación por el dolor. El tiempo de un mes hasta seis meses puede ser. Hay un promedio de tres a cuatro meses en la cual estos pacientes pueden tener cierta discapacidad y dolor al hacer lo que anteriormente hacía y no tenía problema. Entonces, produce una leve discapacidad laboral y probablemente el paciente va a seguir acudiendo por esas molestias y se le puede medicar con los antiinflamatorios, ¿verdad? Ya debería comprar el medicamento, ¿verdad? O se le provee por el Estado o sea una institución pública, pero se lo puede medicar, ¿verdad? Pero deja, esa secuela deja, ¿verdad? El dolor articular y la limitación de los movimientos dependiendo de la articulación más afecta, ¿verdad? Pero es poliarticular vivir, ¿verdad? Probablemente todas las articulaciones estén involucradas, ¿verdad? Pero ¿y le va a doler todas las articulaciones después de que se curó? Sí. Queda crónicamente. Una semana es la enfermedad, ¿verdad? Sí. Y los reportes de los casos hasta seis meses puede tener, ¿verdad? No tenemos evidencia que dure más tiempo, ¿verdad? Pero los pocos casos reportados nos hablan desde un mes de dolor articular que anteriormente no tenía, pues el virus más llaro hasta seis meses, ¿verdad? Y en algunos casos puede requerir uso de antiinflamatorios por ese tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si el tubo digestivo de ese paciente aguantaría seis meses de antiinflamatorio, ver qué antiinflamatorio no va a lesionar su tubo digestivo porque el paciente va a tener dolor vivido, ¿verdad? Y si el paciente o la paciente usa la fuerza de esa articulación, le va a doler más todavía, ¿verdad? Por eso dijimos el caso de los estibadores o aquellos que hacen su labor caminando todo el tiempo, los tobillos, su rodilla, la cadera, ¿verdad? Y si existiese alguna persona mayor que ya tiene de por sí una patología articular de etiología inmunológica, una artritis reumatoidea, se le suma esto, los síntomas pueden exacerbarse y la medicación se debe de aumentar, que ya con el especialista eso manejamos, ¿verdad? ¿Qué tipo de antiinflamatorio podemos darlo? Porque ellos toman alta dosis de antiinflamatorio y bastante potente, ¿verdad? Y encima viene un virus y le produce otro daño articular, ¿verdad? Pero después no tenemos otra secuela descrita. Perfecto. Bueno, súper claro todo, doctor. Nosotros, bueno, queremos agradecerle la presencia en el programa. Como siempre, él viene puntual, como siempre, y también con todos los conocimientos y con toda la paciencia del mundo para las preguntas que le hacemos. Muchas gracias, doctor. Le felicitamos por el trabajo que está haciendo y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias, Vi. Siempre es un honor para mí venir y estamos a la disposición de ustedes para tratar de colaborar un poquito en nuestro país, dando conocimiento a la gente en general y lo estamos haciendo a nivel de nuestra profesión también. Nos vamos a alcanzar a nivel país para hacer la capacitación y hacer frente a estas enfermedades que nos vienen en nuestra área de la infectología, pero sobre todas las cosas. Perfecto. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chau, chau. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una revisación de Alicante. Fue una revisación de Alicante. Fue una revisación de Alicante.